... Presidente, 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 estamos en vivo para Té Perú. Presidente, primero las conclusiones de esta reunión con los alcaldes provinciales que se ha dado desde muy temprano. Bueno, que estamos, el día de hoy hemos llevado a cabo un evento muy importante que es una reunión de trabajo con los alcaldes a nivel nacional de las provincias del Perú en la cual hemos tocado, esta vez hemos tocado dos temas importantes que son el tema social, lo que es el desarrollo e inversión rural y lo que es también el tema de todo lo que sea programas sociales focalizados a los niños y a las niñas. Un poquito más atrás, por favor. Eso es lo que hemos tocado y además hemos puesto una feria de oportunidades de todos los servicios que está brindando el Estado, programas sociales, etc. Se ponen al servicio de los alcaldes que llegan a determinados programas y pueden actualizar su base de datos, pueden llenar sus fichas para los programas de proyectos de reconstrucción, en algunos casos rehabilitación. Hay programas como Beca 18 que están aquí, programas de salud, etc. donde ellos pueden recibir la información y poder acreditar a beneficiarios de sus localidades, de sus jurisdicciones. Creo que esa es una forma de acercar el Estado desde un enfoque territorial, no solamente sectorial, que son los ministerios, sino con los alcaldes. Y de esta manera podemos llegar de mejor manera a todo el país. Es como juntar una radiografía con una tomografía o una resonancia, con una ecografía de tal manera que nos permite tener un mejor diagnóstico del Perú y atenderlo mejor. ¿Se puede decir que ha sido una reunión fructífera? ¿Se puede decir que ha sido una reunión fructífera con nosotros? Yo creo que ha sido una reunión muy importante. Los alcaldes, espero que se hayan llevado toda la información, hayamos coordinado los proyectos que están pendientes y también nosotros exigir el cumplimiento de determinadas obras que vienen del año pasado y de tal manera de que podamos trabajar de manera articulada, explicando los posibles o los errores frecuentes que cometen los alcaldes y que muchas veces les cuesta el cargo. Y también dando disposiciones en la lucha contra la corrupción, porque donde hay plata siempre hay tentaciones. Nosotros estamos invirtiendo mucho en el área rural y es importante que esos recursos que van al área rural vayan sanos y salvos. Presidente, una buena noticia para el país. ¿Se han liberado a los dos peruanos que estaban secuestrados en Colombia? Así es, hemos venido desde que sucedió esta situación que nos llenó de incertidumbre, hemos venido tomando contacto con el gobierno de Colombia, poniendo en relieve la importancia que para nosotros es la vida, la integridad física de nuestros compatriotas. El día de hoy, perdón, el día de ayer en la noche, tuve dos comunicaciones con el presidente Santos de Colombia, en el cual se me informó de que ya había, digamos, una luz al final del túnel. Y el día de hoy, en la mañana, conversamos y hace unas horas también me llamó para anunciarme que ya habían rescatado, se habían liberado los dos compatriotas peruanos, que en estos momentos ya se deben de encontrar en la capital de Colombia, en Colombia, en Bogotá, y deben estar pasando un protocolo de seguridad, un examen médico, que es lo mínimo, indispensable, antes de ponerlos en libertad. Vamos a dar todas las facilidades para que, si es que ellos quieren regresar al país, que lo hagan, o bien que los familiares vayan a encontrarse con sus familiares en Colombia. Es una decisión que tomarán ellos y nosotros estaremos para apoyarlos. Creo que ya hizo un comunicado al Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo, y yo creo que eso corresponde al enfoque sectorial. Nosotros no hay ningún respaldo a esa información que ha señalado la Embajada norteamericana. Nosotros desde hace ya buen tiempo hemos tomado previsiones, no solamente en Cusco, en todas las áreas donde los turistas confluyen al país, para proteger no solamente a los de una nacionalidad, sino a los nacionales o extranjeros. ¿Tú está garantizado? Bien, entonces las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, luego de este recorrido que se ha prolongado por cerca de una hora y media, recorriéndolo cerca de 94 stands que se han instalado aquí en la Plaza de Armas de Lima. También se ha pronunciado sobre la liberación de estos dos peruanos de manos del Ejército de Liberación Nacional. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias por ver el video.